El conjunto local, se viene Gadea entrando al área, el remate... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del brete! Apareció David Gadea para definir de Zurda La busca Juan, la tiene Juan, enganchó bien Todd se manda al área, busca el espacio para pegarle al arco No lo encuentra, la recupera Maslosky, va con Ramón Todd la puso al área, está habilitado Vargas Se viene el empate, el centro y está... Atapó el arquero Fragueiro Otra vez Todd, le juega hacia atrás, viene... ¡Gol! 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 ¡Gol de Corpus!